No queda nada de las palabras que nos dijimos De todo el tiempo que nos dimos No queda nada de nuestro amor Y tú siempre igual con esa forma de mirar Que hace temblar Con solo verte se me va el corazón Y nada queda en su lugar Solo noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil susurros de arena que se desvanecen contigo Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu vida No queda nada No queda nada Y quedan todas Esas noches de estrellas en playas desiertas contigo Mil susurros de arena que se desvanecen contigo Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu vida no queda nada Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos